La votación de la moción que acabamos de debatir. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 11 votos a favor, 28 en contra. Ninguna abstención procede por consecuencia someter a votación el texto de la enmienda de totalidad. Señorías, vamos a proceder al voto de la enmienda de totalidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Señorías, la propuesta alternativa ha sido aprobada por unanimidad de los asistentes. Turno de explicación de voto. Señora Lorenzo lo tiene. Guarden.